Carana, carana, linda, linda, caranita ¿Qué será de mi mañana con esta vida que tengo? Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Carana, carana, linda, linda, caranita ¿Qué será de mi mañana con esta vida que tengo? Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Si una muchacha me brinda, 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 brinda Esa mirada también tengo que corresponder Aunque en la vida me cueste, tengo que corresponder Si una muchacha me brinda, 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 brinda Esa mirada también tengo que corresponder Aunque en la vida me cueste, tengo que corresponder Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Porque me gusta cantar Y con el alma se amar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Si una muchacha me brinda, 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 brinda Esa mirada también tengo que corresponder Aunque en la vida me cueste, me tengo que corresponder Si una muchacha me brinda, 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 brinda Esa mirada también tengo que corresponder Aunque en la vida me cueste, tengo que corresponder Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, brinda, brinda, brinda Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Me voy a ir, me voy a ir, a una tierra muy lejana Me voy a ir, me voy a ir, a una tierra muy lejana Donde nadie me conozca, donde nadie por mí llorar Donde nadie me conozca, donde nadie por mí llorar Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, por eso quiero cantar Aunque en la vida me cueste, me tengo que jalarlear Linda, carana, linda, brinda, brinda, brinda Linda, carana, linda, brinda, 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 brinda Linda, carana, linda, brinda, 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 brinda Linda, carana, brinda, 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 brinda,